Han encontrado al hombre de la cripta muerto. Incluso hay rumores que hablan del hombre lobo. Se acerca la luna llena y los hombres lobo están fuera de control. El pueblo entero está en peligro, pero vamos a cogerle como sea, ¿entendido? Está muerto. Lo he matado a los tíos. No ha sido culpa tuya. ¿Y si decimos que hemos sido todos, eh? Nadie puede romper el pacto del silencio en... Luna, el misterio de Calenda. Nuevo episodio en exclusiva. Martes, on DirecTV, Canal 201. ¡Gracias!